Hoy es jueves, yo sé que el último vlog lo terminé así medio como meh, porque de verdad me morí de sueño entonces al final de la noche ya lo único que quería era meter toda la computadora y editar, pero sí Hoy es jueves, hoy tenemos todo el día clase en la universidad sobre improvisación de actuación y al final del día creo que vamos a empezar a cuajar un poco más nuestras ideas que tenemos porque se supone que estamos armando una escena a partir de un acontecimiento X no lo voy a decir todavía, y de los dos, o sea, son todas en parejas y de las dos mejores van a ser filmadas la próxima semana entonces en ese saldo, tratando de cuajar bien media Bueno, hemos estado todo el día acá en clase escribiendo nuestras pequeñas historias y ahora vamos a tener que actuarlas como nuestros compañeros porque mañana vamos a filmar una porción así como quien me quiere la cosa para ver si de verdad lo filmamos todo la próxima semana Ya gente, hoy día es viernes y ayer la verdad no pude bloguear mucho porque después de clases tuvimos todo el día en clases, terminamos de presentar el guión con Luis y después nos fuimos de shopping a un mall de Moreno Valley acá con Tati, que está terminando listar y la verdad es que no quería pasear con la cámara porque tenía miedo que se me caiga se me pierda, es gigante el mall, no quería que se me caiga y no les voy a mostrar lo que he comprado porque algunas de las cositas son para gente que ve los vlogs pero hoy día también tenemos clases de 9 a 5 con una hora de almuerzo por ahí y el día por fin ha dejado llover, no sé si lo podrán ver o no, la ventana está bien sucia así que no la van a ver pero ahorita saliendo les voy a enseñar, por fin ha salido un solazo así que vamos a disfrutar el día, vamos a terminar creo que hoy día vamos a mini filmar algunas de las partes de las escenas vamos a ensayarlas, filmarlas y después ya creo que en la tarde también tenemos tiempo libre a ver si volvemos a ir al mall a ver si los llevo a pasear conmigo justo a Tati ahorita le toca filmar su escena ¿cómo te sientes que va a haber filmado? muy mal ¿por qué? porque me da vergüenza porque ahora todo el mundo a ver, ahora yo voy a ver mi cara en esa pantalla y yo no quiero verlo no hay un plano de solo tu cara es algo fea ayer tampoco blogué mucho porque pues estuvimos todo el día en la clase terminando de cojar las historias entonces hoy sí voy a bloguear un montón porque estamos a punto de ir a Universal Studios así que ya nos vamos a ir para allá yo estoy súper emocionada con Tati nos vamos para allá hola guapa estamos acá y Andrea está pasando Andrea está pasando mira cómo pasa qué sensual qué sensual sensual, eh ahora soy director de fotografía de Andrea Combs Vlogs y llegamos huevona llegamos llegamos al globo llegamos al globo somos felices me encanta me encanta me encanta estás grabando estás grabando, no? si estoy grabando me dijeron que doble a la izquierda cuando llegue a esta torre de acá para poder ir a toda la zona de Walking Dead y pues me encanta de Walking Dead no más ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Eso fue demasiado increíble! Podría quedarme mirándolo todo el día de hoy. Estoy ahorita en toda la calle francesa. Ahí está el Moline Rouge. Están todos los cafés. El carrito de París. Esta es la calle francesa. El Jardín de París. Coutre París o como quiera que se diga esa cosa. Todo lo que tiene que ver con Francia está acá. Incluso las banderas, las sombrillas. ¿Este qué es? El Boutique Chanson Coutre. O como quiera que se diga. Atelier de flores, supongo. Todo esto es la calle francesa. Ahorita estoy a punto de entrar a un show de efectos especiales. Que va a empezar en como 10 minutos y va a durar al final como media hora. Y como lo que yo, mi teoría del cine es que después va a ser todo con la estética de videojuegos y con efectos especiales y cosas así. Vamos a ver que tiene Universal para ofrecer. Que seguro es lo mejor, lo mejor. Universal relajó el Moline. Lo más que. El Moline de Sphinx es el objetivo que se ve aquí. Es esta Sphinx modelo que se ve aquí. Este es el modelo que se ve aquí. El material estaba utilizado en el making de la película. El atención al detalle es increíble. Creo que Cris acrílico. Podemos agradecer. Si lesffes lesbios de la serie de Estudios. ¿Polezcamos la especial especial de efectos de la obra de Estudios de lacómoera. ¡Ya! ¡That looked fantastic! ¡Ready y ¡Action! ¡Lали! ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¡Muy bien! 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 Tengo que ser la pierna de abajo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Esperanto un rafo aquí en un minuto! ¡Brandon! ¡Ok! Bien, bien, bien. y el hermoso y el hermoso voy a terminar yo la emoción me encanta oh my god oh my god oh my god el carro oh my god 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 oh y y y ¡Suscríbete! 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 Ya, ya fui al parque de uno de mis libros y películas favoritas, así que ahorita quiero ir al de la momia, que también es otra de mis favoritas. ¡Suscríbete! 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 Pude grabar un par de cosillas con el celular, que seguro se va a ver y escuchar malazo, pero fue demasiado increíble. ¡Mira mi mano como está temblando todavía! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!